De una manera express que se dio en el contexto de un madrugado, por supuesto, que es un producto legislativo de muy mala calidad, que el reglamento tampoco vendrá a salvar la ley. Y por tanto que es un tema que creo que ha dejado en evidencia que las autoridades del gobierno han estado improvisando alrededor del tema del gobierno. Ahora bien, diputado, ¿qué esperaría si el reglamento estuviese antes, incluso del 7 de septiembre? Porque, por ejemplo, la población salvadoreña, si sale un día antes, un ejemplo, el reglamento, la gente podría incluso violar la ley sin darse cuenta porque no se conoce el reglamento. Dice que hay dos instituciones que la misma ley mandata que desarrollen el reglamento, la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva. Y creo que es a esas instituciones a quienes debemos dirigir estas preguntas. Pero también hemos escuchado, creo que esta mañana, opinar al ministro de Hacienda que ha dicho que garantiza que el reglamento va a estar listo previo a la entrada en vigencia, es decir, previo al 7 de septiembre. Bueno, queda claro que hay una improvisación en todo el tema de la implementación del bitcóin. Lo que debió haberse sometido a consideración de la población y a consulta era la ley. Ahora dice el presidente del Banco Central que va a ser una consulta para la implementación del reglamento. En realidad no tenemos cajeros, no tenemos reglamentos, no tenemos directrices, no tenemos educación ni información hacia la población sobre la implementación de esta moneda que sin duda alguna va a venir a beneficiar a unos pocos. Porque en el pueblo lo que hay es confusión sobre la implementación de esta moneda. Hemos visto como el gobierno ha improvisado con un tema tan delicado como este. El 7 de septiembre entraría en vigencia. La gente no quiere recibir salarios, ni pensiones, ni ningún pago en bitcóin porque no conoce precisamente la implementación de esta moneda. La comunidad collectiva Gracias.